¿Qué pasó, Germina? Chivo Tinto Oye, por ahí andan diciendo que tú comentaste que uno de los judiciales baleados puede pasar a mejor vida y que el otro tiene un fracaso nomás en el brazo, ¿cierto? ¿Cómo crees que yo? Esos son rumores de todos los borrachos mitoteros ¿Cuáles borrachos? Si a ti te dicen el Tinto porque no emborrachas a nadie No seas levantafaso, Remigia Yo puedo preparar bebidas que con trabajo te dejen llegar a tu casa De cuadra y media, de una cuadra o hasta para que azotes aquí mismo Ya lo sé, Tinto Hoy sigues igual de marriento que siempre Nomás te creas a repelar Oye, ¿y qué dicen los chismosos del rancho de los yerberos? Que les cayeron para robarlos Pero a los pobres rateros les salió el tiro por la culata Entonces no hay cargo contra ellos Legítima defensa Según las autoridades, los del rancho de las hierbas curativas Están más blancos que los ángeles y querubines Oye, ¿y a los judiciales si se sabe quién los hirió? Mira, primero te sirvo una y después te contesto Vale, pues Se le viene Según rumores, los dos agentes lesionados Dicen no reconocer a sus agresores Ni a quién llevaban la droga Se dice que había muchas cajas con hierba De las que venden en el rancho del mentado Pancho No le han hecho mucho mitote a eso A lo mejor la policía tiene su guardadito A ver, lléndame de nuevo Tío Ya que estamos hablando en confianza Quisiéramos aclarar una duda ¿Ustedes dicen? Pues muy fácil ¿Por qué nos dicen el alacrán y el gallo? Ah, muy bien Miren, ya están en edad de saberlo Su padre no fue hombre de una sola mujer Tú naciste en Durango Por eso el alacrán Y tú en Sinaloa Por eso el gallo Él los quiso juntar porque fueron su máximo orgullo Bueno ¿Ya tienen bien memorizado este croquis? Por mi parte sí Yo también ¿Por qué la pregunta? Porque lo tengo que destruir No es recomendable que lo traigan consigo en la bolsa Puede comprometerlos No te preocupes Seguiremos todas las indicaciones sin lugar a duda Y recuerden Voy a tener que desaparecer por un tiempo ¿A poco piensas que los judiciales te reconocieron? Pues no sé Eran elementos nuevos Pero no vaya a ser que tengan buena memoria ¿Para qué buscarle tres pies al gato Si sabiendo que tiene cuatro? ¿No le buscarán más pies al gato Por los que murieron aquí en el rancho? Eso le corresponde a las autoridades municipales Y quedó bien claro que fuimos víctimas de un atraco No hay problema Buenas noches Bienvenidos a Vértigo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Disculpe pero el reglamento de la discoteca dice Que solo se permite el acceso a personas que vengan acompañadas de su pareja Por lo tanto no puedo permitirles pasar Disculpen ¿Y dónde conseguimos pareja? Hay que ir a buscar caballero Disculpen Por favor Déjame la que sea No quiero sonar muy aborazado Pues yo sí ¿Por qué la discolería? Porque quiero con las dos Aparte de sangrón aborazado No, no te creas Estoy bromeando Si apenas puedo con una A ver con cuál me toca Hola chavos Muchachos ¿Podríamos entrar con ustedes? Es que nos permiten entrar sin pareja Híjole ¿Y cómo sabían que mi hermano y yo ya las íbamos a invitar? ¿A poco vienen solos? Sí, lo que pasa es que estábamos seguros de que aquí las íbamos a encontrar Uy, qué graciosos Bueno, pues vamos, ¿no? Vamos Mira, qué diferencia, joven, qué diferente Ahora sí Ah sí, qué diferente, pase, bienvenido MeStruits Uncharted Uncharted Uncharted